Los lancheros del sector de Puerto Parada continúan trabajando con normalidad, ya que aseguran que las condiciones climáticas no han impedido que las personas de las islas salgan e ingresen a las mismas. Todavía hay personas, la gente siempre ocupa salir a hacer sus compras, ellos siempre salen a hacer sus mandados, aunque no es mucha la gente que ha salido, es poca la gente que ha salido hoy. No nos ha afectado mucho lo que es el huracán, porque si eso hubiese sido así, pues ya hubiéramos sentido bastante presión de norte. Pues anoche se sintió un poco de norte, pero no como otras veces, que a veces en la madrugada hubo una vez que un norte sí nos asustó mucho, pero en esta ocasión pues no nos ha asustado mucho el norte, aunque sí siempre se toman las precauciones. Algunas personas por necesidad deben trasladarse en las lanchas pese a las condiciones climáticas. Los lancheros aseguran que si las lluvias aumentan en las próximas horas tendrán que guardar sus lanchas. Cuando las lluvias incrementan, sí, hay muchas personas que guardan las lanchas, no salen. Bueno, yo como lanchero pues, si veo que está lloviendo demasiado y está haciendo viento, lo que hago es no salir, me quedo en la casa. ¿Verdad? Pero cuando veo una tormenta así como está ahorita el tiempo, que no está muy fuerte el sol, sí salimos, porque ahorita no nos hemos ido por la marea ya, porque está seco. Ojalá que cuando empuje la hiena no se cierre a llover. Además, los pescadores en su mayoría han acatado la suspensión de actividades de pesca, mientras que hay quienes la realizan bajo su propio riesgo. Informo para Noticiero Sucesos, Melissa Ramírez.